En esta casa, hace un tiempo, se respiraba felicidad y tranquilidad. Dasha y Mimi y Sergio disfrutaban de la vida, jugando juntos todo el rato. Pero ahora la casa estaba invadida por monstruos de peluche, que se divertían asustando y destrozando todo lo que veían. Mimi, ¿qué te parece si vemos la televisión y nos distraemos un poco? Vale, Dasha, necesito ver algo para no pensar en los monstruos que hay en casa. ¡Me da mucho miedo! Ya, son muy pesados asustando todo el rato. ¿Han dicho algo de asustar, Hooky Booky? ¿Qué es decir, Blue? ¡Ostras, Dasha! ¡Los muñecos diabólicos que salen en este canal de televisión parecen de verdad! ¡Dimi! ¡Es que son de verdad! ¡Dash! ¡Chicas! ¡Ya tengo vuestra comida lista! ¡Mirad! ¡Aquí tenéis! ¡Guau! ¡Corred y comedlo rápido! ¡Porque los monstruos de esta casa están hambrientos! ¡Ah! ¡Comida! ¡Comida! ¡Aquí tenéis! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Inactionsidad! ¡乖 bien! ¡Instalk174! ¡Vale! ¡Me han jugado a mí también! ¡Vamos a la calle, chicas! ¡Sí! ¡Por fin ha llegado la hora del paseo! ¡Sí, Dasha! ¡Es el momento del día que más me gusta! ¡Y el mío también! ¡Nos lo pasamos genial! ¡Pues venga! ¡No nos entretengamos más y a la calle! ¡Unos monstres! ¡Sacamos! ¿Qué pasa? ¿No nos quieres sacar, papi? ¡Eso! ¡Sácanos! ¡Que queremos salir a la calle! ¡Un momento! ¡Y Dasha y Mimi! ¡Estamos aquí, papi! ¡Sí! ¡Nos han metido en las cajas de los peluches! ¡Bueno! ¡Según ellos, son las cajas de los perruches! ¡Qué graciosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perruches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya padre tenemos Dasha! ¡Ya te digo Mimi! ¡Papi! ¡Estamos cansadas de tener que vivir en nuestra casa con miedo! ¡Eso! ¡Tenemos que encontrar alguna forma de vencerlos! ¡Tranquila, Perrita, porque está ahí delante de él! ¡Súper poderoso del mundo! ¡Guau! ¡Qué poderoso! ¡Mimi! ¡Son efectos especiales! ¡Míralo ahora! ¡Dasha! ¡Déjame enseñar que tengo super poder! ¡Sí, ahora parece un loco! ¡Pues no me dejas otra opción! ¡Tendré que poner un mancha! ¡Un plan super complejo que consistirá en poner dos dibujos de Mimi y mío para atrapar a los monstruos! ¡Luego lanzarás una de tus trajas para atraparlos a todos! ¿Me equivoco? ¡No tiene gracia si me echas a una sorpresa! Bueno, pero no me negaréis que mi plan hoy ha salido a la perfección! ¡Mirad, monstruitos de peluches! ¡No me podéis hacer nada! ¡Tú burlate! ¡Que acabas de juntar a todos los monstruos en un mismo lugar! ¡Y ya sabes lo que pasa cuando un monstruo toca a otro! ¿Qué les pasa, Dasha? ¡Que se quedan embarazados!